El viaje en su conjunto nos ha ayudado a centrarnos realmente en lo que es importante. Lo único que es imprescindible para nosotros es que una gran familia de ciclistas de montaña se pueden poner cocinas dentro de la camioneta, pero con cuatro niños, esa no era realmente una opción para nosotros. Ha sido muy importante para nuestra relación. Hola, somos la familia Christensen, ven a ver nuestra camioneta de aventuras. Bienvenido al interior de nuestra furgoneta. Una de las cosas que fue realmente importante para nosotros, obviamente, es tener suficientes asientos para nuestros cuatro hijos. Así que optamos por bancos de dos plazas y una de las cosas que descubrimos en el camino y que realmente nos gustó fue que podíamos cambiar los asientos de la posición normal y reemplazar estas tablas del piso y podíamos girarlo así y convertirlo en un banco. Y nos encanta esa opción porque, aunque no podemos hacerlo mientras conducimos, podemos hacerlo en cualquier momento que estemos sentados en los almuerzos del campamento. Así que los asientos son una subasta realmente genial que realmente nos encantó. Una de las cosas que realmente necesitábamos era que no hubiera espacio, obviamente, no solo para sentar a nuestros hijos, sino también para dejarlos. Nos encantó esta configuración con estas camas abatibles. Entonces, lo bueno de las camas es que se pueden plegar completamente y apoyarse contra la pared si no las necesitamos. Así podríamos plegar ambas si solo necesitáramos usarla como carga, furgoneta, transporte, etc. E incluso podríamos quitar la superior si solo necesitáramos la cama inferior. Pero por ahora, obviamente, cuando estén los dos. Entonces mi esposo y yo dormimos arriba y luego tenemos tres hijos que duermen aquí abajo. Solo tenemos almohadas a lo largo de esta pared. Son lo suficientemente cortos como para que puedan ir uno, dos, tres y luego tenemos otro niño que duerme aquí abajo. Una cosa que me encantó fue la cantidad de almacenamiento adicional que podíamos tener. Me encanta organizar y por eso tenemos el almacenamiento a lo largo de nuestra cama, así como a lo largo de las camas de los niños. Así que aquí debajo tratamos de almacenar cosas que no vamos a entrar y sacar todos los días. Entonces, por ahora tenemos a mi hijo durmiendo mal y una palmadita para dormir que va justo aquí donde duerme y luego en la parte inferior encaja, pero hay suficiente espacio para que coloquemos tablas de recuperación si alguna vez nos quedamos atascados en algún lugar y también para tener un compresor para nuestras llantas si necesitamos bajarlas por algún motivo o ponerles más aire así como un kit de tapones también. Así que simplemente tratamos de meter esas cosas. Con suerte no las necesitaremos, pero es realmente bueno poder tenerlas y quitarlas del camino. Estos estantes cubiertos, supongo como los llamarías. Ejecutamos otro complemento que pusimos y me encantan. Trabajé muy duro para poder acomodar literalmente todo lo que pudimos y me encanta que esté aquí y no tenga que cavar en las camas o en los contenedores de debajo y los niños también pueden verlos para poder venir. Y puedo decir, oye, toma esto, toma aquello y ellos pueden saltar y agarrarlo. Entonces es una de mis personas favoritas. Obviamente, cuanto más viajábamos, más llovía aquí, necesitábamos algo más que una nevera normal. Entonces tenemos la combinación de refrigerador, congelador Dometic. Me encanta la cantidad de comida que cabe aquí porque no es necesario usar hielo. Es mi cosa favorita. Una cosa que quería hacer era encontrar todo el espacio disponible y llenarlo con lo que pudiéramos. Por eso tenemos estos contenedores que contienen los materiales para colorear de los niños. Este contenedor está lleno de pañales de primeros auxilios, toallitas, lo que necesitemos. Y este incluso tiene una caja de herramientas para la camioneta. Así que es muy agradable tener a mano cualquier tipo de material que necesitemos, tornillos o cualquier cosa adicional, y encontrar y poder utilizar ese espacio es fantástico. Fresco. El sueño comenzó hace tres o cuatro años tratando de encontrar un vehículo. Una vía para salir, salir a la naturaleza, salir y ser más, más activos. Había investigado muchas empresas diferentes. Sabía que no soy un manitas. Sabía que no podría construir a partir de una. Por eso, cuando comencé a buscar diferentes empresas y luego encontrar empresas fue muy difícil porque tenemos una familia de seis en lugar de una familia de cinco o una familia de cuatro. D3. Creo que el viaje en su conjunto nos ha ayudado a centrarnos realmente en lo que es importante. Y lo más importante para nosotros es crear esos recuerdos con nuestros hijos y este es el vehículo que puede hacerlo. Entonces tuvo este gran sueño y se sintió un poco abrumador, un poco como, realmente vamos a hacer eso en una camioneta. Luego, una vez que comenzamos a investigarlo y a participar, fue como, está bien, esto es genial. Como si esto fuera algo que podemos hacer incluso cuando le decimos a la gente, oye, vamos a aprender a manejar una camioneta nueva. Dicen, oh, eso te queda bien, oh, esa es tu familia. Oh, ese es tu estilo. Porque siempre hemos estado activos y hemos criado a nuestros hijos para que hagan caminatas, anden en bicicleta de montaña, esquíen y hagan todas las cosas, y este es solo nuestro carro de aventuras para hacerlo más fácil, y así ha sido. Asombroso. Obviamente. Puedes poner cocinas dentro de la camioneta, pero con cuatro niños eso no era realmente una opción para nosotros, por lo que optamos por tener una cocina exterior y, de hecho, me encanta cocinar al aire libre, por lo que es súper divertido. Estufa de gas portátil de una sola olla bastante simple. Me encanta poder cocinar al aire libre y es súper agradable y fácil de configurar, incluso de limpiar, por lo que optamos por este fregadero Dometic, básicamente en lugar de tener un fregadero dentro de la camioneta, solo para que podamos mantener todo afuera para que puedas encenderlo. El agua fluirá. Apágalo. Sí, es fantástico, es una configuración sencilla pero nos encanta y funciona. Una cosa que es imprescindible para nosotros es tener una gran familia de bicicletas de montaña. Entonces, todos nuestros hijos tenemos cuatro niños, así que tenemos seis bicicletas que debemos poner en la parte trasera de la camioneta. No, estamos dentro y podemos colocarlos. Así que tuvimos que encontrar algo resistente y bien construido y encontramos una empresa llamada LoloRacks. Pudieron construir un portabicicletas donde caben desde la bicicleta más pequeña hasta una bicicleta de tamaño adulto que pueden caber en la parte trasera y luego también tiene un columpio muy resistente y bien construido para que podamos entrar a nuestra camioneta con él. Que subir y bajar las bicicletas. Entonces el parachoques lo obtuvimos de atrás con parachoques. Esta es una de las características en las que estaba yendo y viniendo cuando elegimos esta construcción solo porque hace que la camioneta se vea súper impresionante para uno, pero también como protección. Esa es otra razón por la que lo conseguimos. Y luego tenemos algunos puntos de recuperación y luego tenemos un cabrestante desgastado. Es un cabrestante de 12.000 libras. Y en caso de que algo sucediera, si nos quedamos atascados, normalmente no los sacamos de la carretera. Pero sí vamos a algunos lugares donde, si nos quedamos atrapados en la arena o si nos quedamos atrapados en algún otro lugar que no sea un recorrido en barro o algo así. Que eso definitivamente podría ayudar. Creo que algo importante para los padres es no tener miedo de hacerlo con niños pequeños. Sé que puede dar miedo viajar, pero ellos se adaptan y pueden prosperar mientras estás en lugares nuevos y de viaje. Y, sinceramente, son pequeños durante un tiempo. Y pensar en todos los años que vamos a pasar con ellos antes de que se vayan es realmente especial. Todos los recuerdos los vas a poder llevar. Y no es solo para nuestros hijos, sino que ha sido realmente una gran construcción de relaciones entre ella y yo. Hemos podido conectarnos a un mejor nivel y así ha sido. Ha sido muy divertido poder hacerlo, pero también ha sido muy importante para nuestra relación. Bienvenidos a la parte trasera de nuestra camioneta. Este es uno de mis lugares favoritos aquí y especialmente este tipo aquí. Este es nuestro calentador de agua y nuestro sistema de agua, esencialmente muy fácil de usar. Tenemos un calentador de agua aquí mismo, incorporado. Y luego tenemos estos bidones de 6 galones que están conectados al tanque de agua. Todo lo que tenemos que hacer es presionar este botón aquí mismo y eso lo encenderá y podremos rociar un poco. Ahora con el calentador de agua, se necesita mucha potencia. Y normalmente lo que hacemos es dejar a este tipo aquí, en la parte delantera de nuestra camioneta. Entonces, cuando conducimos hacia el campamento, si sabemos que vamos a tener que ducharnos, abrimos el sistema de agua para no utilizar nuestras baterías y luego se carga y calienta el agua y llegamos a acampar. Podemos darnos una ducha. Muy bien, esta es nuestra ducha aquí, muy fácil de instalar. Así que sí, normalmente soltamos a estos tipos aquí mismo. Los sujetamos. Hasta aquí. Instalamos la alfombra del piso, tomamos nuestra pequeña ducha, la giramos para ducharnos, entramos y nos damos una agradable ducha tibia. Lo único que me encanta de nuestra furgoneta es el sistema eléctrico, cómo funciona. Tenemos una batería de 400 amperios hora aquí y un inversor de 2000 vatios que se puede cargar con 600 vatios de energía solar. Tenemos paneles solares de 32 vatios en la parte superior y también tenemos energía de tierra que podemos enchufar y luego también podemos cargar mientras conducimos. Entonces, lo cual es genial. Entonces, un par de cosas más que nos gusta llevar con nosotros en nuestras aventuras es definitivamente nuestro baño. Normalmente lo instalamos en una tienda de campaña cuando llegamos allí. De esa manera, también podemos guardar nuestro lugar porque normalmente lo abandonamos todo el tiempo. Así que siempre montamos una tienda de campaña básicamente para una tienda de campaña. La otra cosa que nos gusta es tener esta luz aquí atrás para cuando lleguemos al campamento por la noche. Entonces, todo lo que tenemos que hacer y obtenemos el campamento es simplemente hacer clic en uno de estos botones aquí y se enciende y se apaga. Creo que lo más importante cuando analizamos cómo viajar y por qué viajar con los niños es que siempre vale la pena, pero puede ser aterrador y desconcertante como padre, ya que implica mucho trabajo y mucho tiempo, energía y todas las cosas pero vale la pena. Por eso, mi mayor consejo para los padres es encontrar algo que funcione para ustedes. La furgoneta es lo que funcionó para nosotros. Tenemos amigos que tienen una pequeña caravana y la hacen funcionar fenomenal y creo que hacer ese esfuerzo y simplemente decir, está bien, lo vamos a hacer, y casi tener este vehículo lo ha hecho más fácil, así que tenemos que hacerlo casi como si fuera esa motivación extra de ala. Tenemos la furgoneta. Bien podríamos irnos. Él es todo. Gracias por venir y recorrer nuestra camioneta de aventuras con nosotros. Esperamos que les haya gustado. Estamos en las redes sociales Adventure 4 6, así que espero que nos sigan. Gracias. Chicos, gracias. Gracias. Gracias por ver el video.